bien pues vamos a conocer este magnífico piso en vilas ayardín bueno entramos y tenemos la visión amplía un poquito el zoom para que lo veáis mejor así ahora tenemos la visión del de lo que es el comedor con chimenea aire acondicionado calefacción de gas natural y acceso a terraza terraza con mayúsculas porque porque realmente una terraza amplia para poder hacer una zona de comedor de verano mesas cenas con amigos y con unas vistas guau espectaculares toda la zona comunitaria la zona de casitas de vilas a de la calle colón y al final el mar verde y azul una vista magnífica y como os decía una terraza realmente amplia para poder hacer vida y disfrutar de ella pues volvamos dentro y vemos otra perspectiva del salón y vamos a ver la cocina una cocina equipada con columna con horno microondas con armarios bajos y altos con despensa zona de lavadora lavadero integrado con su caldera exterior con vistas a la a montcabre y a la parte de narsis monturial queda la parte de atrás con la zona comunitaria de los vecinos de la comunidad posterior una cocina magnífica con espacio también si queréis para poner un espacio office un espacio para comer dentro de ella seguimos con este magnífico piso por aquí hemos entrado comedor vamos a ver las habitaciones y baños primer baño baño completo con una magnífica ducha con una mampara de cristal todo reformado en perfecto estado baño común para las habitaciones que no son suite primera habitación habitación individual amplia exterior con también vistas a la calle narsis monturial zona comunitaria que habíamos comentado una habitación amplia los acabados como podéis ver son recién 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 reformados suelos de parquet en este caso aún están aquí unos recambios del suelo de parquet y vamos a ver la segunda habitación vale que también es una habitación doble amplia exterior también con orientación montaña seguimos y vamos a ver la tercera habitación en este caso es una habitación individual amplia yo te diría que prácticamente doble y ésta tiene acceso exterior a la terraza que hemos visto antes y nos queda la cuarta habitación la cuarta habitación que es la suite vamos a verla suite con baño incorporado armario de cuatro cuerpos espacio para la cama aire acondicionado y también ventana que nos da a la magnífica terraza y con vistas a la una de las mejores zonas comunitarias de vilasar sin lugar a dudas y el baño como os decía en la zona de vilasayardí es una de las mejores comunidades de vecinos de vilasar tiene como podéis ver toda la zona de piscinas tiene zonas deportivas que desde aquí se aprecia lo que es la pista de tenis pero por la parte de atrás también desde aquí no se ven pero tienes pistas polideportivas como básquet vamos a ver si las podemos ver por aquí a ver un segundito si mira desde aquí las vemos básquet zona infantil toda la zona jardinada magnífica también hay local social pues con zona de estar zona de juegos y también zona de barbacoas y como podéis ver un piso para una familia que necesite cuatro habitaciones con una magnífica zona comunitaria para que los niños puedan disfrutar y los adultos evidentemente también en un entorno seguro con conserje con vigilancia y con un montón de prestaciones pues espero os guste ya sabéis que el equipo de mares mellar está a vuestra disposición para ayudarles en cualquier gestión que necesitéis hasta pronto gracias